Y esta canción se la compuse a mi lindo Guaymas, ahí se la encargo ahora mi compa, este es su amigo Raúl Enrique de la Mora. Amigos, les saludo con mis mejores deseos de que su vida esté fluyendo armónicamente al ritmo de su mejor canción, de su melodía favorita. Amigos, bienvenidos a este Face to Face número 2, estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo desde mi guarida, desde mi lindo Guaymas, desde mi hermosa tierra, sonora querida. Ella nació artista, lo digo con plena convicción porque me tocó a mí cargarla entre mis brazos y llevarla a la pila bautismal. Ella es alegre, perseverante, tirándole un poquito a terca, soñadora, pero de un temple y de un carácter férreo porque en el rodeo de la vida le ha tocado lidiar con toros bravos. Pero ella es brava también y les ha hecho faena y ha cortado oreja y rabo y olé. Hay personas que nacen con estrella, ella nació con estrella, pero todos sabemos que tiene dos estrellas. Es un privilegio para mí coincidir en este plano contigo. Giseth González. ¡Qué bonito! Mira, no hemos empezado y ya estoy llorando. Un placer, un gusto. Ay, estuvo bonito, estuvo bonito, estuvo bonito. Agradecida, agradecida con la vida que por casi por poquito nadie está para saberlo, pero casi no llego, pues nada, cuestiones en Ciudad de México con el aeropuerto y toda esta locura. Estoy aquí, lo logré, aquí estamos y llegamos a empezar esta noche tan preciosa, tan linda, agradecida por la invitación sobre todo. Ya la estaba esperando, para serte muy sincera, padrino. Bueno, este, ya quería venir. Agradecida y muy feliz de estar aquí y bueno, pues a platicar lo que se tenga que platicar y a cantar lo que se tenga que cantar. Conozco muchísimas cosas de tu vida, pero mucha gente no. Y este, y me gustaría que nos platicaras un poco de Lisette, niña. De Lisette, cuando empezó a darse cuenta que podía cantar y que llamaba tanto la atención. Platícame de esos inicios. Siento que fue como muy natural en primera, ¿no? Este... Para ser muy sincera, no tengo como mucho recuerdo de la situación progresiva, sobre todo. O sea, tengo muy vagos recuerdos de estar en casa de mi abuela, la mamá de mi papá, mira la Cata, con su bastón, me acuerdo, una de esas, que agarrábamos su bastón, así, me quedaba obviamente a la altura de cuatro años, tres, no sé, me quedaba de micrófono y me acuerdo que hacíamos un chauceso en la sala de la casa de la abuela. Siento que ese es como uno de los recuerdos como más claros que puedo yo decir que tengo, ¿no? Obviamente, pues, de ahí siento que sí, siempre me he caracterizado por ser como una niña, pues, muy extrovertida, muy... que me encanta el show, ¿no? Entonces, recuerdo los eventos del preescolar, del kinder, este... en donde, pues, obviamente me gustaba participar en todo, siempre me presté mucho a participar en muchos eventos, pastorelas, festivales, entonces, siempre me caractericé por tener esta energía, sobre todo, como el, yo quiero, ¿no? O sea, y recuerdo que mi mamá siempre me preguntaba, ¿quieres? Si lo quieres hacer, lo vas a hacer, si no lo quieres, no lo hagas. Entonces, como que nunca fui forzada tampoco, siempre fue como muy natural. Entonces, creo que de cierta manera, pues, yo sola como que lo fui descubriendo, yo sola fui como que buscando, ¿no?, el caminito. O también las oportunidades se fueron presentando desde chiquitita, este... y obviamente, pues, aprovechar las situaciones y las oportunidades. Y me encantaba, ¿eh? O sea, lo disfrutaba desde niña, desde muy, muy, muy chiquita. O sea, jamás me pesó alguna presentación o jamás me pesó algún acto que tuviéramos que hacer en el kinder. Entonces, siempre como que lo fui disfrutando. Y obviamente, conforme fui creciendo y fui encontrando más aptitudes que tenía, pues, obviamente, el canto, una de ellas, la principal, porque también siempre me ha gustado como que echar la bailadita. Pero el canto, sobre todo, este... Me fui como que identificando cada vez un poquito más con eso. Entonces, siento que fue como también muy natural. Muy natural. Demasiado, sí. Como aquella anécdota en donde hay unos videos, ¿recuerdas en donde interpretan el himno nacional en una boda? En una boda, exactamente. En la boda del hermano de mi mamá, mi tío Lino, que lo amo y lo adoro con todo mi corazón. Este, recuerdo, cuando teníamos como dos años, si mal no recuerdo. Dos o... Como dos o tres años, que hasta nos peleábamos por el micrófono, no me acuerdo. O sea, pero justo eso, o sea, siento que fue sin darnos cuenta. O sea, cantando el himno nacional en una boda, no entiendo. Pero fue como... Y con mucha pena, se veía que lo hacían con mucha pena. Sí, me daba mucha pena, la verdad. La sufría. Pero sí, siento que justo por esta situación del que no me fui dando cuenta. ¿Me explicó? O sea, como que fue... Yo encontraba el escenario y donde sea, te digo, en la casa de mi abuela con un bastón. Entonces, creo que también encontrar escenarios en donde yo los quisiera poner, eso también siento que fue como de mucha ayuda. O sea, yo crear mi escenario en donde fuera, ¿me explicó? Siento que eso también... Tú lo fuiste haciendo en el camino, te fuiste moldeando. Exactamente. Y hay también una anécdota que recuerdo yo con mucho cariño, en donde tuvieron la oportunidad de hacer televisión. Entrevistaban a personas con una naturalidad increíble. Ese programa, no recuerdo cómo se llama. Chamaquit se llamaba, lo recuerdo. En donde conducía a mi tocayo Raúl Rodríguez, que le mandamos un saludazo. Un abrazo. Allí también, de manera natural, se fue dando, Lisset. Justo no recordaba esa etapa de mi vida y también es una etapa que disfruté y fue una etapa como de un segmento nuevo. O sea, siempre caracterizada por cantar y que me gustaba y después empezar a conducir desde muy chiquita. Creo que también eso fue como encontrar cosas nuevas, aptitudes nuevas que podía lograr. Y fue una experiencia muy bonita ahora que lo recuerdo. Y creo que, si mal no recuerdo, no, si estaba. Estefany, una prima de tu mía que también amo y adoro con todo mi corazón. También. También estaba ahí participando con, éramos un grupo de niñas, la verdad. Y nos divertíamos y bailábamos y cantábamos también en ese programa. Y justo también entrevistábamos desde chiquititas. Aunque duró muy poquito el proyecto, creo que también fue de mucho aprendizaje, ¿no? Como encontrar también el desde muy chiquitas saber todo este rollo de 3, 2, 1, al aire. Entonces, todo esto como que se queda, la verdad es que se queda, aunque se queda muy guardado, pero por ahí está. Por supuesto, pero el aprendizaje ahí queda, ¿no? Exactamente. Lo que impone una cámara, pues creo que eso sirvió de tablas para lo que vendría posteriormente. Completamente. Que ahorita hablamos de eso. ¿Te noto un poco ronca? Sí, bueno, ahorita ya por cuestiones de cambios de clima y todo, sobre todo en la Ciudad de México, sufro mucho en esta temporada. Justo el año pasado también estaba igual. Sufro mucho en esta temporada. Entonces, ahorita también subirme al avión que estábamos a 20 y algo de grados, subirme con aire acondicionado, bajarme al avión, 32 grados en Hermosillo, llegar a Guaymas, la humedad. Siento que justo llegué, pastilla, jarabe, a vocalizar y todo esto, pero no puedo pelear con el cuerpo. Pero mira, este vinito. El vinito. ¿Saludita? Salud. No es vino. Creo que es cola, ¿no? Es cola sin cola. No, no es vino, ¿verdad? No. No, no es vino. Ah, bueno, perfecto. Salud. Salud. No, como que jamaiquita por ahí. Sí, es como que... ¿Me sabe jamaica? Sí. A mí me sabe como a refresco de cola. A refresco de cola. Pero está muy rico. Esa, ¿alguna canción? Hay mucha gente que está pidiendo, ahorita nos dijeron que están pidiendo melodías. Este, ¿alguna canción que quieras interpretarnos para toda nuestra gente? Hay una canción que justamente cuando estaba pensando en cantar, este, hay una canción que la verdad desde que salió, yo me enfoco mucho cuando yo me enamoro de las canciones y que son canciones que quiero cantar. Me enamoro mucho de la melodía primero. No sé por qué, es mi cabeza, eso lo capta primero y después viene el entender la letra, ¿no? Creo que mi match primero siempre es con la melodía. La línea melódica. La línea melódica es la que siempre me atrapa. Y hay una canción de una cantante y compositora muy, muy, muy buena que yo admiro y me encanta mucho. Se llama Cani García. Este, y tiene y escribió una canción que se llama Alguien. ¿Por qué esa canción? La verdad es que no sé, hace mucho salió esa canción. Yo creo que ya como unos dos años o más, la verdad. Ya tiene creo que más de dos años que salió esa canción. Y siempre me ha gustado mucho precisamente por la línea melódica. Entonces, un poquito preocupada de la situación de cantar, pero también echándole ganas para cantar, aunque sea cachito por cachito un pedacito de canción, porque hice lo posible, pero... Claro que sí, no, no, no vamos a disfrutarlo enormemente. Ok, va, perfecto. Bravo. Ok. Que yo justo decía, yo, ¿qué haré? Buscaré un... Yo soy muy mañosa. Para tocar la guitarra soy como muy mañosa. Y siempre utilizo capotrasto, pero ahora dije, no hay manera, ni modo. Sin capotrasto será porque no puedo subir más tonos en la canción. Entonces, estoy perfecta ahí. Ok. Un cachito, cachito por cachito no vamos a tener que ir, pero vamos a disfrutar. Suavecito, disfrútalo, así como lo vamos a disfrutar nosotros. Ok. Esta canción se llama Alguien, de Cani García. Me encanta, me fascina. Nada personal con la letra. Digo, yo me enamoro de la melodía, pero... Ojalá que les guste. Un cachito, ¿eh? Un pedacito nada más. Qué triste cuando se desploma todo, qué injusta se nos vuelve ya la vida. Qué duro cuando no es lo que creías, cuando me diste una cara y era otra la que había. Sí, trilladas se me escuchan las palabras. Es que a todos nos tocan algún día de amar. Nadie se libra aunque así quiera, tampoco de romperse el corazón. Como camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme. Como he llorado yo, no sé si en este día exista alguien. Alguien sin vida, alguien hecho pedazos, alguien que amó. Como te amaba yo. Besito, un cachito. Me encantaría cantar más en este momento. De verdad, me pesa muchísimo, pero... Repito, no puedo estar peleando con... Pero seguramente ahorita no vas a poder cantar otros cachitos. Ahorita otro cachito. Nos vamos con otro cachito ahorita. Otro traguito. Otro traguito de refresquito de cola. Yo creo que también va a funcionar, ¿verdad? ¿No? O un tequilita también ayuda. Calienta la garganta. Muy rico. Dice... Y siempre recuerdo... Bien aventada para todo. Te gustaban las emociones fuertes. ¿Todavía? Las bicicletas, los patines, aquellos porrazos que se daban y tus papás y tu mamá sin uñas, pero no podían detenerlas. No, la verdad es que también siento que agradezco mucho eso y siempre lo reconozco porque tengo, tengo de repente amigos que me dicen, oye, no, no te daba miedo. Pero siempre reconozco que también mis papás, no solo ni conmigo ni con mi hermana, siento que también con todos, ¿no? O sea, con mis otros dos hermanos. Como que siempre, siento yo, no sé, a lo mejor ellos son los que sabrán, pero siempre fue como el tipo de educación de... Dale tú, que aquí voy a estar yo a un ladito, ¿no? O sea, como que... De aquí te veo, ¿no? O sea, como que de la puerta te veo, pero hazlo. Si lo quieres hacer, ojo. Si no, entonces siento que también esa libertad funcionó, pues, para aprovechar mis travesuras, la verdad. Recuerdo mucho una que cuenta mi mamá, que a los dos años, si no, fue a los dos, a los tres años, una cosa así, pues nos subíamos al techo, me acuerdo de la casa, y brincamos al patio de atrás, una cuadra, una cosa así. Entonces mi hermano, Andrés, dos años mayor, pues siempre me toteaba todo, ¿no? La verdad. Entonces me acuerdo, dice mi mamá, yo de tres años no me voy a acordar, que decía, mamá, es que las niñas se fueron, o sea, para ahí atrás. ¿Mi mamá dónde? Ahí atrás. Y señaló un pasillo de la casa. Y mi mamá dijo, pues, no sé dónde. Entonces mi mamá camina al pasillo, se asoma y dice, se fueron para atrás. Ya se cayeron. Entonces me acuerdo que mi mamá cuenta mucho esta historia de cuando no se encuentran. Vente, mi amor, por aquí, por aquí, chiquita, preciosa. Una al piso, la otra, ya que estábamos en el piso. Trácalas, una buena alca. Pero yo no recuerdo esa travesura, la verdad, para ser muy sincera. Este, pero como esa, yo puedo contar muchas. Claro, y cuando mi compadre las colgaba del tendedero y ustedes felices. Que nos agarraba del tendedero, es verdad. Y ustedes estresados. Sí, por supuesto. Yo feliz y todos los demás estresados, pero siento que también es muy culpa de mi papá. Esa personalidad. Mi compadre es un poco rudo. Un poquito. En sus cariños. Sí, sí, sí. Eso de, amigos, agarrarlas y del tendedero de la ropa, niñas de... Tres años, una cosa así, dos. Dos años. Sí. Agarrarlas y cuando ya estaban agarraditas, soltarlas. Y ellas, lejos de llorar o de inquietarse, unas risas increíbles, de gozo, ¿no? De disfrutarlo. Sí, definitivamente. O sea, mira, eso. Ok, nos cruzamos por aquí. Ah, agua. Una agüita, porque el agüita anterior como que no funcionó mucho. Ok. Entonces, pues, salud con el agüita. Bendecidos de estar en este momento. Agüita preciosa. Esta agua sí me funciona. Esta sí funciona. Te porocha, diría mi papá. Te porocha. Pero, pues, bueno, hija de Andrés González, ¿qué le voy a hacer? Dice, se presenta la oportunidad de La Voz México, algo que marcó su vida de una manera increíble, fue un parteaguas, un antes y un después. Entonces, llevaban muchas tablas, supieron hacer un gran, un gran trabajo, una gran proyección que la situó en un candelero en su momento y mucho aprendizaje. Sobre todo el aprendizaje, como bien lo dices, padrino, ya llevábamos mucha tabla de la vida y de estar, pues, jugando, la verdad. O sea, aprendí jugando, jugando a cantar en distintos, pues, concursos que sucedían en Guaymas, ¿no? Se viene después esta conducción también, que justo lo comento, siento que todas estas situaciones en la vida se fueron prestando para que se fueran quedando en la memoria, en el baúl. A los 18 años, 2014, se presenta la oportunidad, ya mi hermana y yo teníamos muchos años viendo el programa de La Voz México y siempre como que soñábamos, ¿no? Y recuerdo que estábamos al final de la preparatoria y en el mes de junio, si mal no recuerdo, recuerdo que le comentamos a nuestra maestra en ese momento que no íbamos a ir un día a la escuela, maestra, mañana no vamos a venir. Y la maestra, recuerdo que nos preguntó por qué. Y mi hermana y yo lo dijimos, es que vamos a ir a audicionar, ¿no? Y toda la prepa se enteró, ojo, toda la prepa supo en ese momento que íbamos a ir a hacer audición para La Voz México, que íbamos a ir a Hermosillo. Y me acuerdo que fue una travesía, yo creo que salimos 4, 5 o 6 de la mañana, no recuerdo. A las 6 de la mañana tomamos un autobús, Guaymas, Hermosillo, llegamos como a las 7 y media, 8 por allá y llegamos a hacer fila. Casi alrededor de 10 o 12 horas estuvimos haciendo fila para audicionar, me acuerdo. Nos deshidratamos con el solazo de Hermosillo. Yo me acuerdo mucho que yo tirada en el piso, y esto me gusta recordarlo, porque después vienen todas estas bendiciones, se le puede decir. Pero también digo, pues me costó una buena deshidratada en ese Hermosillo. Me acuerdo que tirada en la banqueta, yo solo pedía melón. Recuerdo mucho que le decía, mamá, mamá, necesito melón. Entonces mi mamá, y ya estamos aquí, y no nos vamos a ir, y ya venimos. Y eso, entonces también, esta terquedad, no, también, no, no es gratis, no es gratis, no la tengo yo sola. O sea, todo esto lo heredé de alguien. Entonces, esta terquedad también siento que, pues obviamente fue herencia de mi madre. Entonces, recuerdo que yo pedía mucho este melón. Y tengo mucho esto en la cabeza, porque yo me acuerdo que en ese momento que yo necesitaba el melón, porque lo platico por esta situación, en ese momento yo pensaba en rendirme. O sea, yo dije, ya no puedo, esto es demasiado. No sabía que iba a ser tanto, ¿no? ¿Te querías regresar? Me quería regresar, por supuesto. Y en ese momento que yo quería el melón, yo decía, no. O sea, no sé si estoy preparada para tanto. No sé si estoy preparada para esto. Pero pues obviamente en la vida me decía, ah, no estás preparada para un melón. Toma. Tengo más cosas en la vida, hijita. O sea, más cosas que un melón. Y yo recuerdo mucho el rendirme, yo estar comiendo el melón. Y yo decía, no, creo que no es lo correcto. O sea, ¿no? Nos picó una abeja también. No, no, no. Pasaron muchas cosas en 12 horas haciendo fila en Televisa Hermosillo para audicionar. Y me acuerdo que llegó el momento después de 10, 12 horas que llegó nuestro turno de pasar al primer filtro, ¿no? Y pasamos al primer filtro y recuerdo que la persona que nos hizo la audición en ese momento solo nos dejó cantar 15 segundos. 10. Vamos a ponerlo. 10 segundos. Recuerdo que mi hermano y yo íbamos, vamos a cantar esta canción. Y si nos piden otra, siempre decíamos así. Si nos piden otra, vamos a cantar esta. Y si nos piden otra, vamos a cantar esta. Llevamos 3, 4 canciones bien preparadas, bien montadas, bien ensayadas y todo. Este... Y me acuerdo que solo nos dejaron cantar 10 segundos de una sola canción. A ver, pásenle pues, no sé qué, bla, bla, bla. Y yo, ok, está, perfecto. ¿Cómo se llama? No, Lizeth, Lizbeth, no sé qué. Ok. Y recuerdo que la persona que nos hizo esta audición jugaba con unos vasos en una mesa. Ni siquiera nos volteó a ver. Ok. Adelante. Y empezamos así, ¿no? La miradita, sí, ya sabes, cómplice de ok, 1, 2, 3. Y empezamos a cantar. Cantamos 10 segundos. Y el señor hizo, gracias. Y yo dije, 12 horas para esto no puede ser. Dije, yo no puede ser, no puede ser. Y yo dije, ya. O sea, ya salimos. Ya no hay manera. Y recuerdo que salimos del primer filtro. Y junto con otro grupo de personas nos dijeron, pasen a una salita que estaba por ahí. Pues, ok. Para todo esto, mi mamá fuera de televisión en la calle. Estresada, estresadísima. Y en llamada con todo Guaymos, estoy segura. Y ni siquiera en un pedazo de melón. Y ni siquiera ni un pedazo de melón, fíjate. Este, pero... Recuerdo que nos pasaron a este primer filtro y después nos invitaron al segundo filtro. Uy, ya era una ganancia. Ya, segundo filtro. Segundo escalón. El segundo escalón. Y recuerdo que en el segundo escalón ya fue la audición un poquito diferente, ahora con cámara. Recuerdo que fue en la segunda, con cámara, con un fondo que decía La Voz México Atrás y todo. Igual también. 10, 15 segundos y chao. Gracias. Este... Y nos salimos. Salimos de Televisa Hermosillo. Y esa vez ya, la verdad, ya no recuerdo si nos quedábamos en Guaymas. Seguro nos regresamos. No me acuerdo cuándo. Hasta que me acuerdo, una vez mi hermana y yo estábamos solas en la casa y recibimos una llamada por teléfono a la casa. Creo que mis papás estaban trabajando o no sé en dónde estaban. Y recibimos una llamada en donde precisamente nos hablaban de Televisa, de La Voz México. Y recuerdo que contestábamos el teléfono y en eso... Bueno, creo que contestó mi hermana, no me acuerdo. Bueno, sí, no sé qué. No sé qué le habrán dicho, que nada más veo el alboroto y creo que ya para ese tiempo ya nosotras estábamos esperando a ver si nos llamaban. Como que nos dijeron, en tres, cuatro semanas probablemente les llame. Y no queríamos ni salir de la casa, estábamos así que si pegadas al teléfono esperando la llamada. No queríamos salir a ningún lado. Entonces recuerdo que nos llamaron y nos empezaron a pedir como opiniones como llamas información personal de ok, te estamos llamando del programa La Voz México y no sé qué, pues ya nombres completos y nosotras dimos información. Obviamente la emoción y todo esto ya después llegan mis papás a la casa y les damos la noticia y recuerdo que hacemos todo un show porque también mis papás son bien chauceros, la verdad, son muy chauceros. A mi papá le gusta mucho el factor sorpresa. Entonces recuerdo que mi mamá imprimió unas hojas y las fuimos repartiendo con la familia, ¿no? O sea, recuerdo que llegamos a casa de mi abuela, después a la casa de mis abuelos, después creo que con ustedes precisamente y les dimos la noticia. Entonces como que también hicimos todo este show de ya estábamos en La Voz y nos hablaron y aparte fue una experiencia muy bonita porque fue justo cumpliendo los 18. Entonces fue justo entrando a la mayoría de edad y como ya éramos mayores de edad ya no iban los papás. Uy, entonces nosotras pero nos fuimos a vivir el sueño, sí que sí. O sea, ya íbamos sin los papás pero entonces a esto es a lo que voy que justo también agradezco mucho porque es este soltar, ¿no? O sea, ellos pudieron haber comprado un avión e hice un avión después y estar de lejitos ahí viendo, ¿no? Creo que también esta confianza que nos han dado a mí hasta la fecha también ha funcionado mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Al momento de llegar a las audiciones se nos informa que no vamos a aparecer. Entonces, pues obviamente yo no entiendo nada y yo digo estas no son las audiciones que yo he visto toda la vida, ¿no? Ustedes no se van a ver, va a haber una cortina y eliminen las armonías porque pues obviamente eso era algo que nos caracterizaba demasiado las armonías que hacíamos y ya las llevábamos muy bien montadas, muy bien ensayadas y recuerdo que cuando nos dijeron no van a hacer armonías si también dijimos fue otra situación en la que dijimos ya, ya mejor me rindo. No, no les agradó, pues. No, no nos agradó. Ya dijimos no, pues ya, nos rendimos y recuerdo que ensayamos llorando porque decimos es que no, es que no somos nosotras, ¿no? O sea, no somos nosotras, no hay armonías. Pero después entendieron que era parte de la estrategia. Exactamente. Después lo entendimos pero justo en esta situación fue otro, fue un segundo momento en donde sucedió este y si mejor nos vamos, ¿no? O sea, como que si mejor nos rendimos y si mejor ya seguro nos quieren fuera, seguro nos quieren fuera por eso nos quitaron las armonías. Eso era lo que pensábamos. Llegan las audiciones, las benditas y maravillosas audiciones y después descubro que no está tan mal porque pues nadie me estaba viendo y yo estaba cantando con una mano en la bolsa relajada porque nadie me está viendo, yo canto este y soy libre, ¿no? Entonces recuerdo que nos empezamos a turnar una estrofa cada quien. pues viene este momento eufórico del programa en donde gracias a Dios se voltean los cuatro coaches y recuerdo que estaba Yuri, Julián Álvarez, Laura Pausini y Ricky Martin en ese momento y se voltean los cuatro y cuando nosotros, mi hermana y yo vamos escuchando el foro, ¿no? y los primeros aplausos y como que ya se volteó uno y literalmente con las manos en la bolsa y yo recuerdo que tenía así una mano en la bolsa y el otro en el micrófono y yo cantaba y como nadie nos estaba viendo yo volteo y yo decía vas, sigues, sigues tú, ahorita canto yo, o sea, como fue muy relajado y creo que eso también funcionó para que todo fluyera de manera igual, más relajada hasta que se voltean los cuatro coaches que dijo Ricky Martin en ese momento, los cuatro nos volteamos y no sé qué, pero verdad, y justo cuando nos hacían estas preguntas del cómo te llamas, de dónde eres y no sé qué, igual también nos íbamos contestando una a una, una a una, una a una, hasta que obviamente llega el momento en que se baja la caja, le llamaban en ese entonces, se baja la caja y bueno, pues obviamente el país entero descubre que somos dos y no éramos una, la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño y hace poco lo vi, me lo topé por ahí porque también me pasa mucho que el día de hoy conozco gente y conozco amigos en Ciudad de México, colegas, cantantes, que me platican, sí, yo te vi y yo a la fecha a veces no lo puedo creer porque yo digo, pero cómo, o sea, no. es que ustedes fueron las que inauguraron esa estrategia de ese concurso, fue la primera vez que se utilizó y con una, con una, este, una, causó mucha expectación y toda la gente hablaban, los noticieros, recuerdo, los periódicos, todo mundo hablaba de las gemelas Lizeth y Lisbeth. Justo, justo fue como que la inauguración de este, de, de esa estrategia de manejar la caja. de la estrategia de manejar la caja, la verdad es que después de haber estado muy asustada por la situación, porque, repito que, 18 años recién cumplidos, de Guaymas, o sea, una ciudad tan pequeña y llegar a la, a la gran ciudad, lo que, lo que en el, en la ciudad se le conocen a Ciudad de México como la gran ciudad, la metrópolis y todo esto, obviamente estábamos muy asustadas, muy asustadas y después, lo agradecí bastante, o sea, después dije, wow, gracias a la producción que hizo esto, porque, creo que si hubiera sido diferente, o sea, si hubiera sido en el formato normal, creo que no hubiera tenido el mismo impacto y creo que también, a lo mejor, la vida había, había un propósito por ahí, ¿tú crees en eso, Lizeth? 100%, sí, que las cosas están ya, 100%, ya acomodadas, 100%, creo mucho, obviamente pues en Dios, soy católica, pero últimamente, también como que creo mucho en el universo, en las señales, en, en la alineación, en la alineación, esa es la palabra en la que más creo, en la alineación del universo, siempre estoy pidiendo al universo y de repente digo, mándame una señal y de repente digo, no la entendí, mándame otra, y mándame, no estoy entendiendo mucho, mándame otra, siempre estoy en constante comunicación, con todo, siempre, la verdad, voy a ser muy sincera, estoy mucho en constante comunicación, como que con, siempre pido a tres, siempre, ay hermanita, se me dio la mano, ¿no? Siempre está mi hermana, Dios y el universo, siempre, entonces de repente pasa algo y yo como que, a ver, pónganse de acuerdo, ¿no? O sea, siempre estoy en esta, en esta comunicación con el más allá, sí creo mucho en los propósitos, creo mucho en, en los porqués, me han costado, pero, pero, ni modo, no puedo pelear con el universo, no puedo pelear con la vida, este, ni con Dios, ni con, ni con lo que, ni con el paso de los días, o sea, de repente también el día a día me cuesta y yo digo, bueno, me voy a relajar, estoy pidiendo mucho pero no estoy dando nada a cambio, ¿no? Entonces, ok, ¿qué doy yo para que la vida me regrese también poquito, ¿no? Creo mucho en eso y, y ahora viviendo sola y siendo 100% independiente también, pues en una ciudad tan grande, creo que también me he forzado a, a darme estas oportunidades y a, porque también yo me fui, o sea, en plena pandemia, la verdad, pleno 2020 yo dije, ¿por qué sigo, por qué a mis 24, cumplí 24 en el 2020, sigo queriendo lo mismo que quería a los 18, ¿no? O sea, todo esto de pandemia, obviamente, que el mundo se va a acabar y que, ¿qué he hecho yo si ya se me va a acabar el mundo? me puse a pensar mucho en esto y me puse a pensar mucho en ¿por qué desde las 18 cuando por primera vez yo fui a Ciudad de México con mi hermana, dije, quiero vivir aquí y tengo 24 y estoy en Guaymas, ¿no? Entonces, literalmente en pandemia dije, me voy, me voy, o sea, afortunadamente. Una decisión nada fácil, pero... No, yo tenía meses, meses, meses y para mis papás fue de un día para otro, yo creo, o sea, y yo recuerdo que aquí en Guaymas yo tenía mi proyecto personal como cantante independiente y de repente tenía uno que otro concierto, ¿no? Gracias a Dios tuve muchos conciertos en Nogales con un equipo, la verdad, maravilloso que tenía en ese momento. Y yo fui juntando mi dinerito, ¿no? Y fui buscando boletos y fui contactando amigos. Sin decirle nada a mis compadres, hasta el último momento. literal. O sea, yo creo que casi, casi lo voy a contar muy relajada, pero casi, casi fue así como que, miren, ¿quién me lleva el sábado a Hermosillo? Porque me voy. O sea, una cosa así. Y recuerdo que... Ese es Lisette. Sí, tal cual. Ese es Lisette González en todo su esplendor. Literal, yo dije, miren, me voy. Y recuerdo a mi papá respirando profundo como acostumbra. A ver. Y entonces, empieza a estresarse del solo, ¿no? Mi papá, internamente. Y yo dije, necesito que alguien me lleve, porque ya me voy a ir. Ah, porque aparte yo siempre decía, pero me voy a ir. Algún día. Siempre jugaba como que mucho con eso y siento que mis papás fueron así como que, como que sí te creo, pero no te veo acción. Como que sí te creo, pero hay, ¿no? y me voy a ir un día. Y recuerdo que discutía con mis papás y yo, pero me voy a ir un día. Y llegó el día. Y llegó el día. Yo dije, me voy. Y la verdad es que siempre he sido muy afortunada de tener un equipo de amigos. siempre he sido muy afortunada de rodearme de gente buena, gracias a Dios. De gente muy buena y de gente que me dijeron, vente, vente, aquí te recibimos. Y yo dije, me voy. Y recuerdo que, que, cuando yo llegué en el 2020, esta es una parte también muy buena que creo que siempre he tenido mucho los pies en la tierra. Siempre dije yo, me voy a ir, sí. Me voy a morir de hambre, sí. Como que siempre supe, nunca, nunca he vivido en la fantasía, ¿no? O sea, que sí. Recuerdo que, recuerdo que en alguna ocasión me comentaste que estabas esperando a que la situación descendiera todavía más del nivel y que estabas así como preparada porque decías, estoy bien, estoy bien, pero sé que esto no va a durar siempre y estoy esperando cuando llegue lo más malo que debe estar por venir y tú fuiste armándote de esa coraza para soportarlo y llegó. Sí. Llegó ese momento y estamos preparada para levantarte de nuevo. 100%. Creo que también justo es lo que comento, el vivir siempre en la realidad y el vivir siempre en el, en el que no todo es color de rosa y creo que también, no sé, o sea, ahorita que lo analizo, yo soy muy así, o sea, yo voy hablando y voy analizando, me voy dando cuenta de lo que voy diciendo y después digo, ah, por esto funciona, por esto sucedió esto, pero tengo que hablarlo, tengo que sacarlo de mi sistema para recibirlo otra vez y, y también siempre como que mi, mi papá siempre nos fue como enseñando el, pero pues no hay para comer, pero pues mira, ¿no? O sea, no siempre vas a tener tu papita en la boca, este, también por el drama, la verdad, también es muy dramático mi papá, también lo hace por eso, pero creo que de cierta, creo que de cierta manera, como que va entrando en la cabeza, en la subconsciencia, va entrando y siempre me fui preparando para esto y recuerdo que mi papá siempre decía, hija, ¿cómo estás? Y yo, bien, uf, yo estoy genial y mi refrigerador vacío, o sea, te amo papá, y el refrigerador vacío y yo, papá, no, estoy perfecta y recuerdo que en una navidad mis papás me regalaron una laptop porque yo quería una laptop para la escuela y la tuve que vender para pagar mi renta en Ciudad de México, yo dije, los bienes estaban para remediar los males y dije, es momento, entonces, justo lo que me comentabas ahorita, creo que también siempre esperé el estar en el hoyo, o sea, como que yo llegué a Ciudad de México y dije, ¿cuándo voy a estar en el hoyo? ¿no? Porque para abajo ya no hay más y yo dije, voy a estar en el hoyo, voy a estar en el hoyo y me medio emocionaba estar en el hoyo, la verdad, me medio emocionaba porque sabía que a partir de ahí iba a empezar lo bueno. Entonces, yo me acuerdo que, eso es todo. Salud por eso, salud por eso, yo me acuerdo que cuando ya dije, no tengo para comer y dije, y todavía no tengo trabajo y me salía una que otra chamita también, la verdad, gracias a Dios, porque llegué, llegué buscando, llegué buscando oportunidades y coincidía con amigos que ya tenían muchos años viviendo en Ciudad de México y me decían, vente, te voy a invitar a cantar, tengo un evento privado y yo, ok, va, no sé, son 1,200 pesos y yo, no me importa, no tengo leche, ni pan, ni para hacerme el café, o sea, y este, y cuando me llegó este momento lo disfruté, creo que también tiene mucho que ver eso, disfruté mucho este momento de, de, pues de no tener lo que afortunadamente por mis papás estaba acostumbrada a tener, pero me gustó, lo disfrutaste, lo disfruté, y nosotros también estamos disfrutando enormemente escucharte, platicar de todas esas anécdotas, pero queremos escucharte cantar así ronquita, se te oye maravilloso, súper ronca, pero sí, aparte siempre he tenido la voz ronca, siempre he sido de voz, sí, ronquita, y luego con el afinador ese ahorita, yo creo que va a agarrar mejor, con el afinador 5,000, este, afinador 5,000 que funciona, ¿qué nos vas a cantar, Lizeth? Pues mira, si soy mucho, voy a ser muy sincera, soy mucho de decir que quieres escuchar de mí, en todos lados, la verdad, siempre que se me ofrece la oportunidad de, vamos a llamarle improvisar, porque obviamente no hay un set list al cual creado, siempre yo digo, ¿qué quieres escuchar de mí? Pero, para ser muy sincera, no tengo mucho tiempo, tuve que dejar mi guitarra en Guaymas, no me la pude llevar a Ciudad de México, entonces no hay mucha práctica últimamente, pero, pero voy a cantar una canción, que fue una de las canciones que, que en pandemia, me acuerdo que yo grabé y la subí, este, y hay una anécdota muy linda de esta canción, cuando yo estaba chiquita, la canción es de Noelia, se llama tú, bueno, Noelia la interpreta, y cuando estaba chiquita, me acuerdo que le decíamos a mi mamá, mamá, pon por favor la canción de Hamtú, y mamá, Hamtú, ese espacito de palabra, no sé, mamá, mamá, por favor ponnos, Hamtú, Hamtú, y Hamtú le pusimos en la canción, la canción se llama tú, se llama tú, la frase, la estrofa del coro, dice, como un huracán, tú, y Noelia obviamente la cantaba y le metía su flow, como un huracán, Hamtú, se grabó ese pedacito de la canción, porque no sé, este, pero, pues bueno, estoy muy nerviosa, la verdad, no sé, no tengo ni la menor idea, pero estoy muy nerviosa, y hace mucho que no toco la guitarra, y practiqué, pero, este, a ver, un pedacito otra vez, otro pedacito, disfrútalo, ok, a ver si puedo, yo creo que nada más tendría que ser el coro, para explicar bien el pedacito de la canción que quiero contar. Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti, tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir, tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula, vives tú, vives tú, todo lo llenas tú, te vienes y pasas como un huracán, tú, tal y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán, tú, silencio y sutil, entre cada átomo, entre cada célula, vives tú. El huracán Hamtú, no sé por qué, fue algo de la cabeza, yo creo que nació. Ahí nació, ahí creció este pedacito de la canción, pero siempre nos gustaba mucho y justo en pandemia grabé esta canción y la subí recuerdo a mi página de Facebook o a mi página de Instagram, no me acuerdo y gustó mucho la verdad y es una canción que también a la gente le gustó, no sé si habrá sido, porque yo crecí con este amor por esta canción precisamente, nos informan que nos están mandando saludos desde Brasil, de Brasil nos están viendo, están pidiendo la canción de Vete Ya, tú la grabaste en un estilo muy, muy particular que me encantó y a la gente también, sé que no lo traes puesto. No, porque aparte es otra versión. Claro, es otra versión, pero me voy a atrever y me voy a permitir agarrar la guitarra. Lo sabía. Y quiero que me vayas siguiendo. Muy bien. Pero que tú me vayas, que tú la cantes. Claro, por supuesto. Pero la vamos a cantar en un estilo muy diferente, pásame. Claro, 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 claro. Vamos a cantar como una balada. Ya me emocioné. Sí. Ya. Ya me voy a relajar. Es que ya no tengo la guitarra. sí, hay que disfrutar. Ok, venga. Ok. Venga de ahí. Voy a hacer, vamos a hacer algo ahorita así. Voy a hacer una primera frase, una estrofa y luego tú haces la otra en la misma línea. Perfecto. Yo te sigo, padrino. Mira que te he seguido toda la vida también. Vete ya. Si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos y ser como enemigos esperando a matar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya si no encuentras motivos para seguir conmigo, para que continuar. Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de caricias te recorro con mis manos. Nada justifica en esta vida soportar con la mentira una relación si no hay amor. Vete ya si no hay amor. Vete ya si no hay amor. Honor el que se me acaba de hacer en este momento. La verdad, la verdad. No, 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 al contrario, me encantó, me encantó tu versión. Igual a muchísima gente le ha encantado. Claro. Tú lo sabes. La verdad es que me tomé el atrevimiento de hacer esta nueva versión. Lo manejamos como una nueva versión. Más allá de un cover más. ¿Por qué? Pues obviamente porque tengo la fortuna de ser ahijada de quien soy. Y la verdad es que como que me lo tomé muy mío. Me lo tomé muy prestado con el debido respeto que esta canción se merece. Porque también estoy muy consciente que es una canción muy importante para usted y para su carrera. Entonces me tomé mucho el atrevimiento de tomar esta canción muy mía y transformarla. Y justo como lo decía, más allá de un cover, manejamos una nueva versión. Una nueva versión de Vete ya. Y la verdad es que he tenido la fortuna de que guste mucho, de que guste mucho esta versión. Pero precisamente no me voy a ir muy lejos. El domingo pasado, una semana atrás, se la presenté esta canción a nuevos amigos. Porque siempre me gusta también mucho de... Pues sé perfectamente que últimamente no he hecho mucha música. Pero lo poquito que he hecho y lo poquito que tengo me gusta, ¿no? Enseñarlo y mostrarlo. Y mostré precisamente esta canción. Y yo dije, ¿quieres escuchar algo mío? Ahí te va. ¡Gracias! 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 Y ya, si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de cariño te recorro con mis manos. Nada multiplica en esta vida soportar con la mentira de una relación. Si no hay amor, vete ya. Si no hay amor. Vete si no encuentras motivos para seguir conmigo, ¿para qué continuar? Es mejor terminar como amigos que ser como enemigos esperando atacar. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de cariño te recorro con mis manos. Nada multiplica en esta vida soportar con la mentira de una relación. Si no hay amor, vete ya. Si no hay amor, vete ya. Si no hay amor. Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones cuando ronda por tus labios. Vete si tu cuerpo no se excita cuando en forma de cariño te recorro con mis manos. Nada multiplica en esta vida soportar con la mentira de una relación. Si no hay amor, vete ya. 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 Y les mostré esta canción y la... Conocen la canción, obviamente, todo mundo conoce esta canción. Y la euforia con la que la recibieron y la emoción con la que escucharon esta nueva versión, dije... Yes. Yes. Dije, sigue haciendo lo suyo. Esta canción sigue cometiendo el propósito que queríamos en ese momento con esta canción. Y la verdad es que me emociona mucho. Y me emociona mucho escucharla también. De repente yo también la pongo solita. Y me hace muy feliz, la verdad. Esta nueva versión me hizo muy feliz. Y sobre todo esta respuesta que sigue teniendo. Porque salió en pandemia también esta canción. Me acuerdo que te hicimos una videollamada para presentar este proyecto. Porque pues en su momento no nos podíamos ver, ¿no? Era pandemia. Así es. Y hay todavía unos temas ahí que están ahí guardados esperando su momento. Esperando a que se alineen los astros. Y yo tengo confianza, tengo fe en que puedan salir. Y voy a decir los temas. Los vas a conocer. Uno se llama Regrésate a mi olvido. Exactamente. Y otro se llama El Plan. El Plan. No voy a mentir. Regrésate a mi olvido sigue guardada en mi celular. En este momento. La letra de la canción sigue guardada en mi celular. Autorías del gran compositor Raúl Enrique de la Mora. Por supuesto que sí. Pero siguen guardadas y creo que todo tiene su momento. Sí, claro. Porque también junto con esas dos canciones me tomé el atrevimiento de escribir yo una. No me digas. Sí, por supuesto. Pero no, si aquí hay información que no se sabe. Salud por eso. Salud por eso. Porque no escribo, no sé componer, pero me tomé el atrevimiento de hacerlo. Y ahorita nos va a dar la primicia. Nos va a dar la primicia ahorita. Precisamente, precisamente en el 2017 yo tuve la segunda oportunidad de estar en el programa de La Voz México. Pero ya como que volver, ¿no? O sea, volver sola. Y fue duro y fueron dos experiencias completamente diferentes. Lo una con la otra. Muy diferentes. Me voy a regresar poquito. En el 2017 se me presenta la oportunidad porque en el 2017 lanzan esta dinámica, vamos a ponerle así, de la segunda oportunidad de los ex participantes. Y hubieron muchos ex participantes que estuvieron en temporadas anteriores, incluida yo. Bueno, se me hizo la invitación, se analizó, se pensó, se... Difícil decisión. Sí, 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 se analizó muchísimo, se pensó, se meditó, se platicó, todo esto, ¿no? Hasta que dije, pues bueno, por algo, ¿no? Por algo será. La verdad es que cómo o por qué di el sí, no recuerdo. No lo recuerdo, no lo tengo claro, por qué sucedió, por qué pasó. Pero yo dije, pues voy. Otra vez, terca, ¿no? Sí, 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 por algo. Terca, otra vez. Volvió a suceder y fui. En ese momento estaban Yuri de nuevo, estaba Laura Pausini de nuevo, pero ahora estaba también Maluma y Carlos Vives, lo recuerdo. Y me acuerdo que yo llegué a esta audición y me sentía como tan chiquita, como, ¿no? Porque ya no llevaba a mí, ah, ella viene conmigo, ¿no? O sea, ella viene conmigo. Como que ya no... Llegué con mucho miedo, me acuerdo. Y creo que en el video de la audición está. Yo me acuerdo que audicioné así. Con los ojos cerrados. Mucha tensión. Así, yo no quería ver nada. O sea, yo era chiquita, yo me acuerdo. Sí, una cosita. La canción con la que audicioné me encantaba. Audicioné con Pienso en Ti de Adriana Foster. Me encantaba esa canción, me encanta. Me gusta mucho esa canción. Y creo que la melodía, me regreso otra vez, la línea melódica que tiene esta canción a mí me atrapó. Para, ¿no? Para soltar, como... O sea, a lo mejor soltar la voz, ¿no? Es decir, estoy forzada con esta canción a darlo todo. Y me acuerdo que canto esta canción y se voltean tres de los cuatro coaches. Y yo dije, ¿con qué se voltea uno? ¿No? Y si no se voltea ninguno, pues, ¿por qué estuve aquí? No sé. Pero ya vine, ya llegué, ya me voy a mi casa. Pero no me fui. Tuve la gran fortuna de estar dentro del programa otra vez en el 2017. Y fue un aprendizaje esta segunda oportunidad. Un aprendizaje, pero de los más... Yo creo que de los más grandes, ¿no? El volver a agarrar como que este camino de la música, de volver a cantar y todo eso. Volver a retomar, ¿no? Exacto, a retomar, exactamente. Tu regreso. El regreso. Sí fue como muy complicado, como toda una catarsis, obviamente. Y fue como de mucho análisis, como de que, ok, creo que ahora el paso lo voy a cuidar más. O sea, cada paso lo voy a cuidar más. Y recuerdo que conforme fui avanzando en esta temporada, como que cada vez yo decía, cada vez me sorprendía más. O sea, como que yo decía, yo pasé, ¿no? O sea, yo, ¿de verdad? O sea, pero yo estaba cantando sola, ¿no? Como que siempre, solamente desde la panza de mi madre, yo creo, ya estábamos haciendo armonías mi hermanillo. Entonces, como que al momento de enfrentar cada paso, como que ya sola, como que me asustaba. Claro. Me asustaba, pero decía, pues bueno, pues seguimos en el programa, ¿no? También la emoción del programa ayudaba mucho. La adrenalina. La adrenalina. La adrenalina del programa ayudaba bastante, la verdad. Y tuve la fortuna de estar dentro de los semifinalistas del equipo de Yuri. También, obviamente, pues Yuri, un gran ser humano y gran artista de quien obviamente tengo mucho que aprender. Y aprendí, y he aprendido mucho de ella. Y la verdad es que tengo la fortuna de que siga cerca de, no solo de mí, o sea, sigue cerca de la familia, del círculo social. Entonces, es alguien que se unió mucho con nosotros. Hicimos mucha conexión. Entonces, agradezco también bastante, pues obviamente por el impulso. Yuri siempre ha sido como esta artista de, como de, ¡vale! Y échale. Y no sé qué. Es como que muy alebrestada. Muy echada para adelante. Muy echada para adelante. Y siento como que también a veces, digo yo, bueno, está bien. Lisette dice poder con todo, pero a veces como que, pero ¿quién me empuja, no? O sea, sí lo voy a hacer, pero empújenme poquito. O sea, nada más necesito el empujón. Te lo juro que lo voy a hacer. Te lo juro, te lo juro. Pero empújenme. Alguien empújenme. Y siento que Yuri siempre fue como mucho de este de, y échale, y tú puedes, y esto. No solo conmigo, sino la verdad con los demás, pero pues ya dentro del programa se conocía la historia que había detrás de mi vida. Entonces, la verdad es que agradezco muchísimo esta segunda oportunidad que tuve de convivir con ella. Porque la primera vez, creo que no lo mencioné, también estuvimos en el equipo de Yuri. Entonces, creo que sobre todo cuando yo me entero que se voltea Yuri, me ganó la lealtad, la verdad. O sea, yo pude haberme ido con los otros que se voltearon, con Laura Pausini o con Maluma, que también se volteó en ese momento. Pero me ganó la lealtad y el agradecimiento del momento que estuvo tan fuerte en mi vida y que ella estuvo ahí, ¿no? Entonces, hasta la fecha siempre digo, fue la mejor decisión. Porque la gente me preguntó, ¿y otra vez por qué te fuiste con ella? ¿Hubieras probado con alguien más? Y yo, no. Algo había con ella que yo todavía necesitaba aprender en ese momento. Y la verdad es que lo aprendí, he aprendido mucho. Y dentro de esta temporada y dentro de la estadía de esta temporada en Ciudad de México, me atreví a componer una canción. ¿Qué quieres que te haces? Me atreví a componer una canción en compañía, un poquito guiada y ayudada, por un gran amigo que se me presentó en ese momento, que este amigo no estaba en el programa de La Voz. Este amigo llegó después con la vida, con los amigos en común. Es un amigo que hasta la fecha hay mucha comunicación y mucho cariño. Este, se llama Roby Rojas, un amigo de Venezuela que me ayuda a componer esta canción. Él es un gran compositor también, la verdad. Y me ayudó a componer esta canción. Yo le dije, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero hablar de esto, quiero tocar esto. Entonces fuimos, exacto, montando ideas. Y en la experiencia que él ya tiene escribiendo, me fue ayudando. Yo le dije, no, vamos a poner. Entonces fui coautora, se puede decir, pero por algo se empieza. Entonces fui coautora de esta canción, que precisamente habla de mi vida. Mi vida, toda mi vida. Este, y la canción se llama Una Vez Más. Esta canción no me la sé exactamente, en la guitarra tiene acordes un poquito complicados, pero la puedo cantar un poquito a capela. Me voy a atrever, ya sé que no estoy bien de la garganta, pero en lo que yo trago agüita, me atrevo a cantar esta canción, un pedacito del coro nada más. Gracias. Ok, esta canción se llama Una Vez Más. Y hay como mucho, mira, ¿por qué no mejor hablas? Porque yo voy a llorar en este momento. Tengo que admitirlo. Este... Bravo, Isabel, bravo, Isabel. No me gusta, y no me gusta llorar, no me gusta llorar, no me gusta que me van a llorar. No sé por qué. Es, sí, sobre todo es mucha emoción. Siempre fue. Este, pero, pero, está muy bonita, te lo prometo. Ahorita que pueda cantar. No, está bien, está bien, está bien. Te prometo que lo voy a hacer. Este, pero, pero, pero es muy bonita porque, como que, esta canción sí dice, Lizeth González, en todo su esplendor, este, eh, y la verdad es que cada vez, y también está guardada todavía en mi celular, porque también creo que tiene su propósito en algún momento de la vida. Claro. ¿Por qué no ha sucedido? No sé. Fluyo. No ha llegado su momento. No ha llegado su momento, yo creo. Y la grabé, recuerdo, recuerdo haberla grabado. Este, fue también precisamente una de las situaciones por las que me fui a vivir a Ciudad de México. Se me presentó la oportunidad de grabar esta canción con unos amigos. Este, y entramos al estudio, recuerdo, y tuve una dirección. Al momento de grabar esta canción. Y ahí está. Entonces, yo dije, si ya la escribí, si ya la grabé, pero no ha salido, creo que todavía no es momento. Sí, no es momento. Así es. Y creo que no es momento porque ni siquiera la puedo cantar. Entonces, ¿cómo la voy a presentar a un momento entero? Oye, Rizet, es lo que te calmas. Es lo que te calmas. Es lo que te calmas. Este, por ahí me tocó, tuve la oportunidad de ver un video en donde estás cantando al piano con una de las Pandora. Otro sueño hecho realidad. Y la vida, afortunadamente, estar en la Ciudad de México me ha hecho conectar con mucha gente que está obviamente un pasito más o diez, se puede decir, más que yo. Y la vida me ha presentado situaciones que, por casualidad, la verdad, que me han hecho llegar con ciertas personas, la cual estoy completamente agradecida. En diciembre del año pasado, se me presentó la oportunidad de coachear a un gran ser humano que me dio la vida, un señor que tiene el sueño de cantar y que cumplió sus 60 años. Y él dijo, de regalo, en vez de hacer una fiesta y que la gente me traiga regalos a mí, quiero hacer un concierto y yo darles ese regalo a mi gente. El señor no se dedica a cantar, el señor, esto del canto es su hobby, su pasión. Y se me presentó la oportunidad de coachear su concierto, de ser su directora vocal y, a su vez, de ser su corista para acompañarlo en su proyecto. Y él creó un concierto en el Lunario, en el Lunario del Auditorio Nacional. Y, curiosamente, esta persona es amigo de Fernanda, ¿no? Y, obviamente, dentro de las clases que yo iba y le daba, yo le daba clases de canto, salió un día la conversación de las Pandora. Y yo dije, uy, no, uy, yo soy fan, y empecé, yo soy fan de las Pandora, me acuerdo que mi hermano y yo, cuando estábamos chiquitas, cantábamos el popurrí de Juan Gabriel interpretado por Pandora y todo eso, uy, mi mamá, mi mamá se muere, ¿no? Me acuerdo que decíamos, ah, sí, yo la conozco, es mi amiga. Y yo, ¿de qué? No es cierto. Sí, va a ir al Lunario, la voy a invitar al concierto. Y yo adentro en unos nervios. Yo dije, ¿de verdad? ¿Estoy lista para esta situación en este momento? No lo sé. Y recuerdo, la verdad, huí. En su primer momento, huí. Se acaba el concierto de este señor, el señor Ricardo, que si me está viendo en este momento, le mando un abrazo. Este, se acaba el concierto del señor Ricardo. Y durante el concierto, yo estoy sentada en los coros, porque mi coro en su in-ear del concierto era la voz principal, porque yo lo estaba guiando, ¿no? Y yo le decía, viene tal canción. Este, yo en los asientos del Lunario veo a Fernanda. Y yo dije, no voy a voltear. No voy a voltear, porque no puedo. Yo me iba a poner a llorar ahí, haciendo coro. Dije, no voy a voltear, no voy a voltear, no voy a voltear. Creo que ella ya estaba en contexto de la situación. El señor Ricardo le platica, le comenta y todo. Mira, mi maestra de canto y no sé qué, ¿cómo es tu maestra de canto? Y yo recuerdo que se acaba el concierto y yo, huí, me fui a mi casa. Yo dije, no, estoy lista. No estoy lista para tanto. Y al día siguiente el señor Ricardo me escribe y me dice, mira, no, no la viste, no coincidieron. Y yo, no, discúlpame, no, 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 tuve que salir en ese momento. Me fui a mi casa, no sé, yo inventé algo. Y pasan las semanas y después dice el señor Ricardo, ya tengo listo el video del concierto del Lunario. Ya me lo entregaron. Quiero hacer una reunión con los amigos para ver el concierto, ¿no? Pues, oh, sorpresa, en esta reunión de los amigos, el señor Ricardo me invita a mí y también invita a Fernanda. Pero yo no sabía, esta era una sorpresa para mí. Y yo llego al lugar en donde se me invitó y me dice el señor Ricardo junto con su esposa, ay, te tenemos una sorpresa. Y yo, ay, ¿a mí? ¿Yo por qué? ¿Qué sorpresa? Y me dice, sí, mira, pásale. Y yo paso así a una oficina, era una oficina grandísima, donde había un piano de cola y todo. Y yo entro así a la oficina y de repente nada más escucho a lo lejos que dicen, hola. Y yo, ahhh, y me pongo a llorar, así como que... Fernanda de Pandora. Fernanda de Pandora estaba ahí en ese momento. Y yo dije, no es cierto. Y yo dije, me voy a desmayar, me voy a desmayar, me voy a desmayar. Y me dice, ¿cómo estás? No sé qué. Mucho gusto. Este, eh... Ya me habían platicado de ti. Y yo estaba en shock en ese momento. Y yo dije, ¿cómo estás? Muy bien. Llorando me acuerdo. Yo estoy muy bien. No sé qué resulta ser. ¿Por qué se me presentó la oportunidad de conocer primero a Fernanda? No sé. Pero Fernanda también es gemela. No sé si mucha gente sabía esta información. No, ya no sabía. ¿No? Ah, bueno. Sucede que Fernanda también es gemela, cuata. Y empieza a haber mucha conexión de conversaciones, ¿no? Y, oye, ustedes hacían esto, ¿no? Que sí, ustedes hacían esto, ¿no? Que no. ¿Por qué la vida me dijo, tienes que conocer primero a Fernanda? No sé, pero me parece algo muy lógico. Este, y se presentó la oportunidad de que un amigo tocara el piano de cola. Y el señor Ricardo en su momento dice, por favor, háganme el honor de que canten juntas. Y yo dije, voy a volver a llorar este momento. Derme chance. Permítame. Permítame un segundo. Voy a llorar otra vez. Y la verdad es que atesoro este momento. Y lo tengo tan guardado y cuidado en un video de mi celular. Que para serte muy sincera, padrino, de repente lo abro y lo veo. Y yo digo, algo bueno estoy haciendo. Por ahí voy. Por ahí voy. No sé cuántos escalones son, pero pues ya canté con Fernanda también. Entonces, como que los utilizo para recordarme de repente. Claro. El propósito, ¿no? Estás en un escalón más, pero estás en la escalera. No sé cuánto tiempo tenga que pasar, pero el tiempo es divino, el tiempo es perfecto. Y digo yo, bueno, también he tenido la fortuna de, ahorita que lo recuerdo y lo quiero mencionar, de haber cantado en el Auditorio Nacional, junto con Yuri y el equipo de La Voz, de mi segunda oportunidad en ese momento, 2017. Tuve la grandísima oportunidad de estar cantando en el Auditorio Nacional, que tampoco canté porque también estaba llorando. O sea, sí soy muy llorona. Y yo recuerdo que yo nada más hacía, o sea, yo solo movía la boca y yo no podía cantar en ese momento. Recuerdo haber visto el Auditorio Sold Out en ese momento. Y Yuri nos compartió su escenario a todo el equipo para que nos presentara, ¿no? Como sus pupilos, como ella decía. Y recuerdo que nos presentó a todo el equipo. Yo salgo al tremendo escenario y veo a toda la gente y yo, y me tuve que poner a llorar otra vez. Lo siento, tuve que volver a llorar y no, recuerdo que no canté. O sea, yo nada más gesticulaba con la canción que teníamos montada. Que en ese momento cantamos, Yo te pido amor, si mal no recuerdo. Todo el equipo haciendo coros y Yuri, obviamente, siendo voz principal. Cantamos, Yo te pido amor en la Auditorio Nacional. Nunca lo voy a olvidar, no. Pero nunca y siempre va a estar ahí como que atesorando este momento, esta situación, atesorando lo vivido y lo aprendido en ese momento. Entonces, la verdad te digo, he tenido la fortuna de estar también en muchos pedazos de la vida y en muchos escenarios y en muchas situaciones. Entonces, ¿qué digo? No me voy a desesperar. Es crecimiento. Es crecimiento, exactamente. Claro, y estás en el camino. Estoy en el camino. Y hay muchos peldaños todavía que escalar y que seguramente vas a escalar y te vamos a ver mucho más alto de lo que ya eres, de lo que ya has logrado como persona y como artista. Ya te calmaste un poquito. Ya me calmé, ya me calmé. Y queremos escuchar, estamos emocionados por escuchar eso que escribiste. Ya me calmé. Gracias por los Kleenex, los necesito. ¿Tienes un mensaje de los canos? Por supuesto. Claro, claro. Yo encantada de leer los mensajes. Gracias a todos los que nos están viendo en este momento. Ok, leamos poquitos mensajes, son muy importantes. Aprovechar que estamos en vivo. Gesell Flores, te súper reconozco. Gracias, gracias por estar al pendiente. Obviamente mi madrina, Ana Imelda, está comentando aquí. Mi madrina está presente y también está comentando. Ese es el verdadero apoyo. Ese es el fan. Pero muchísimas gracias a las personas que nos están viendo en este momento, de verdad. Gracias por estar pendiente. Ahorita yo creo que vamos a seguir leyendo mensajes porque se están trabando aquí un poquito. Pero ya estoy lista para cantar. Ya me relajé. Me relajé mucho ya. Esta canción, repito, un pedacito del coro nada más. Pero tiene mucho significado, la verdad. Otro poquito de Agüita 5.000. ¿De agua, sí? ¿Cómo no? Agüita 5.000, me encanta. Agüita 5.000 es la que pega, la que ayuda. Se llama Una Vez Más. Y si escuchan el coro van a entender por qué, ¿no? Muy bien. Una vez más. Ok. Dos. ¿Uno su efecto? Ok. Nada más el coro. Una vez más me liberé, sobreviví a la tormenta y a mi fe, una vez más. Voy a llorar. Sigo de pie, sobreviví a la tormenta y a mi fe, una vez más. ¡Bravo, bravo! Ya no puedo. ¡Qué bonito! ¿Ves por qué no? Por eso no ha salido esa canción. Por eso no sale todavía, porque no la puedo ni cantar. Pero bueno, esta canción y este pedacito. Canté este pedacito del coro porque es importante. Lo voy a explicar. Creo que es muy lógico, es muy obvio. Este, al momento de escribir esta canción, yo sí dije, necesito que tenga este, ¿cómo le explico, que tenga este bajón, que tenga este bajón de la vida, porque pues obviamente es aprendizaje. Me sucede mucho algo que siempre que me pasan cosas, siempre no sé por qué, mi cabeza lo primero que me dice es, ¿por qué? ¿no? ¿Por qué sucedió? ¿Qué tengo que aprender? ¿no? Y cuando yo estaba componiendo esta canción con mi amigo Roby Rojas, este, yo sí le dije, necesito que la canción tenga este pedazo tan importante de la vida, de mi vida. y obviamente habla de la segunda oportunidad que me permití, lo voy a poner así, de la segunda oportunidad que me permití tener, que analicé tanto y habla sobre todo de la fortaleza con con la que, con la que me he vuelto a impulsar, habla de, de la fe, habla de, de las ganas que como que tengo, ¿no? de seguir con esto y habla sobre todo de, de la, de la fuerza que se necesita o que he necesitado. Claro. Para, pues para volver. Para mantenerte de pie. Exactamente. Para seguir adelante. Para mantenerte de pie. Para realizar tus sueños, porque esos siempre deben de estar presentes y son los que nos deben de dar ese, como ese ánimo para seguir adelante. Y seguramente tú tienes un propósito y hay un, hay una luz, hay una luz que te está guiando siempre y que te va a llegar al, al punto donde tú quieras. Solo es cuestión de que, de esperar, de esperar y, y no dejar de caminar. Así es. Caminar, caminar, caminar y la vida, y la vida va poniendo las cosas en su lugar. Sí lo va poniendo y estoy muy clara de eso. Porque me gustaría contar otra anécdota. La que, la verdad es que me han sucedido cosas que a lo mejor a veces no cuento mucho, pero me gusta guardarlas para mí. Tú y, y, y me encanta de verdad que estés compartiendo todo esto con nosotros y con todos nuestros amigos, porque a veces no existe esa posibilidad, esa oportunidad de conocer al artista más, más al fondo, más del corazón, más del alma. A veces nada más es escucharlo en un escenario, pero son seres humanos, son personas que sienten, que sufren, que viven y que vibran. De verdad, te lo agradezco mucho, Lisette. Síguenos compartiendo. Bueno, tuve la fortuna de, de estar cantando un día en un lugar en donde, donde encontré uno de mis primeros trabajos en la Ciudad de México y, y recuerdo siempre tener en mi cabeza el, donde sea que estés, dalo todo, ¿no? Donde sea. ¿Y por qué? Porque me ha quedado bastante claro el, nunca sabes quién te está escuchando. Exacto. Y recuerdo en uno de mis primeros trabajos que tuve cantando en la Ciudad de México, obviamente buscando oportunidades y también buscando la solvencia del día a día que, que me ayudara pues también junto, junto con buscar camino hacia lo que quiero lograr, ¿no? También es importante tener algo para mí al día a día. Sí, por supuesto. Y tuve la fortuna de un día estar cantando un, un mix, un midly, un pequeño repertorio de Selena. Y entonces yo dije, pues se lo voy a dar todo. Selena me ha gustado. Voy a ser muy sincera, no es la artista que me, que me, que con la que me he, este, identificado toda la vida, pero pues Selena es Selena, ¿no? Claro. Y recuerdo haber estado cantando estas canciones de Selena y disfrutarlas, me acuerdo, y bailarlas y, ¿no? Echarme todo este rollo. Y cuando yo terminé de cantar, era, me acuerdo que era un restaurante donde yo estaba cantando. Yo terminé de cantar y se levantan unos comensales de traje, color gris, me acuerdo, el señor. Y se levanta y me dice, oye, disculpa, ¿tienes alguna tarjeta, algún número de teléfono? Y yo, sí, claro. Y recuerdo que esta persona es un señor mayor, me dice, escuché cantar las canciones de Selena y quiero decirte que soy muy amigo de la familia Quintanilla. Y yo, me voy así para atrás y yo, de verdad, no sabía ni qué contestarle. Y yo que, guau, no sé qué. Y me dijo, soy muy amigo, soy fulanito de tal, soy muy amigo de la familia Quintanilla y te escuché cantar. Cantas muy bien, de verdad. Pásame tu número. Entonces, obviamente, esta situación yo decía, sí, sigo por el camino. Claro. No, a lo mejor no sé si se vaya a presentar mañana o en una semana o en un mes. Pero son señales. Pero son señales, exactamente, son señales. Y yo digo, ok, síguelo dando todo, donde sea que estés, síguelo dando todo. Y la verdad es que ahorita también tengo la fortuna de compartir escenario, pues, en un lugar pequeño de la Ciudad de México, pero que me ha tocado también la fortuna de coincidir con personas como Diego Boneta, Diego González, ahora, quien interpretó a Luis Miguel en la serie. Me ha tocado también compartir también este mismo lugar precisamente con Luis Miguel. Estoy, actualmente, lo voy a decir, porque, ojo, también siento que no me gusta mucho decirlo porque, no sé, me guardo esta parte laboral para mí y me gusta compartir mi vida personal en las redes sociales. Pero esta parte laboral del día a día no la comparto como tal. Pero tengo la fortuna de estar cantando en un piano, se le llama piano, muy importante en la Ciudad de México, en la zona de Polanco. Y ahí es donde afortunadamente he tenido la oportunidad de que lleguen estas celebridades y me escuchen cantar, ¿no? Y la verdad es que siempre me acuerdo, hace algunas semanas vi un documental de Laura Pausini y Laura Pausini salió de un piano. Ella cantaba en un piano con su papá. Y desde ese momento yo dije, a lo mejor estoy por ahí, estoy por el mismo camino. Y he tenido la fortuna de que un día llegara Luis Miguel. Luis Miguel, Luis Miguel. Claro, claro. Luis Miguel llegara con su familia a compartir un rato con, me acuerdo que iban sus sobrinos o sus hermanos, no sé. Y yo justo como que decía, ¿es o no es? ¿no? Como que te da esta primera impresión y dices, ay, pero no creo que la multitud de personas que hay en la Ciudad de México y en tantos lugares que existen. Luis Miguel, ¿este dónde estoy cantando yo? No creo, ¿no? Pero sí era Luis Miguel, relajadísimo de la vida, con su agüita 5.000 también, me acuerdo. Luis Miguel traía su agüita 5.000. Este, y yo dije, es Luis Miguel. Y me está escuchando cantar en este momento. Y le voy a echar ganas, ¿no? Y se presentó también después Diego González, con quien obviamente también compartí una que otra canción. Esos momentos los tengo atesorados en mi cabecita porque no tuve la oportunidad de grabarlos. Pero para ser también muy sincera, la semana pasada, si mal no recuerdo, o hace dos semanas, en el piano donde yo estaba cantando, pues después llegó el hermano de Luis Miguel. Estaba él ahí. Y recuerdo haberlo visto. Yo soy muy mala para reconocer caras, ¿no? Cuando me dicen, ay, ¿te acuerdas de no sé quién? Yo digo, a verlo, ¿no? Y reconocer nombres también soy muy mala. Y me dijeron, yo estaba cantando en ese momento, y me dijeron, está el hermano de Luis Miguel ahí sentado, a un ladito. Y entonces yo, ah, ok, ¿no? ¿Ok? Este, y recuerdo haber visto a su hermano muy atento, muy pendiente, muy... Como que llegó, se sentó a un ladito así y veía cantar a mí y a mis compañeros, ¿no? Y como a las dos, tres horas, se fue. Pero para mí este momento, estas tres canciones que a mí me escuchó cantar, a lo mejor es el hermano de Luis Miguel, pero es alguien del mundo que están arriba, Diego González, Luis Miguel, su hermano, como esta oportunidad que de repente me da la vida de decir, el amigo este de la familia Quintanilla, estas oportunidades que me da la vida y la ciudad, la gran ciudad, de vivir, como que digo... Son señales de que por ahí vas, por ahí vas. No estoy muy lejos. ¿Cómo se llama el lugar? El lugar se llama Boca, es un piano en la colonia de Polanco. Es un lugar muy padre, la verdad, se pone muy, muy, muy padre, pero estoy cantando en este piano y aquí es donde he tenido la fortuna de toparme grandes artistas. ¿Qué van? La verdad es que van dentro de su vida personal a celebrar un rato, van... Recuerdo que iba Diego con su novia Renata, Renata Nozni, y van y disfrutan, como seres humanos normales que son. Claro, claro. Pero que la ciudad me da la oportunidad a mí la de topar. Pero encuentran en ese espacio un lugar agradable para... Sí, completamente, y la verdad es que también agradezco a la gente en ese momento, porque también los aplausos que me dan en ese momento, digo yo... Vale la pena. Vale la pena. Claro que vale la pena. Vale la pena, porque también hay días en los que yo no estoy bien, pero me toca ir a mí, este, darte algo. Aunque yo no estoy bien en ese momento, o tenía hambre, o tenía mucho sueño, o simplemente me pasan cosas en la vida que digo, no tengo el humor de ir a trabajar, o no tengo el humor de ir y cantar y hacerte a ti pasar un buen rato, porque yo no estoy pasando un buen rato. Pero también a veces la gente no necesita saber eso. La gente simplemente a veces va y quiere escuchar. Claro. Y se presentan estos aplausos, ¿no? Y entonces yo digo... Vale la pena. Vale la pena. Lisset, estamos casi, casi a punto de despedirnos. Pero cómo... Me gustaría, me gustaría que nos interpretaras una última canción, un pedacito de una, de otro, de otro tema, el que tú quieras, porque es un deleite para nosotros escucharte. Ok. La que tú quieras. La que yo quiera. Ok. Tendría que decir, para despedirnos, tendría que decir que sí, definitivamente, me gustaría cantar este pedacito de canción de la audición. Nada más para cerrar con este tema, de la audición que tuve como segunda oportunidad de estar en La Voz México, que es la canción que te comento. Que canté así, 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 chiquita, chiquita. Este, pienso en ti, interpretada, interpretada por Adriana Foster. Este, pero ahora sí voy a tomar otro tipo de agüita sin comer. Ok. De verdad. Ok. Acapela un poquito. Y un poquito afónica, como en esta temporada de casi invierno que estamos viviendo y que yo siempre me he enfermado de la garganta en esta temporada. De verdad, mil disculpas si por ahí se salió un gallito, ¿no? Este, me tomé un jarabito antes de venirme. Este... ¿Qué necesita? El micrófono. ¿Necesitas el micrófono? Claro. Este, pero me gustaría despedirme con con esta canción, con la que he aprendido a... como que a... a volver a enfrentar la vida, ¿no? He aprendido a... a pisar más fuerte, tal vez. O sea, te motiva, te causa motivación el tema ese. Sí, la verdad, sí, sí me causa mucha motivación y sobre todo me causa motivación porque recuerdo cómo la canté en ese momento, ¿no? Con mucho miedo, este, recuerdo que estaba aterrada, aterrada porque no sabía lo que... lo que iba a suceder, ¿no? Este, pero bueno, esta canción se llama Pienso en ti, interpretada por Adriana Foster. Voy a cantar un pedacito nada más, igual el coro, sin la guitarra, pero bueno, ahí les va. El coro dice, así. Que si voy, ya vengo. Si doy, ya tengo. Yo solo pienso en ti. Si no estás, te encuentro. Si te vas, me muero. Me huyo de miedo. Y solo yo pienso en ti, amor. Bravo. Bravo. Lisette. Estoy muy enferma. Muchas, muchas gracias, de verdad. Qué privilegiado me siento de poder tenerte aquí conmigo en esta segunda parte de este programa que estamos iniciando. Y el primero en vivo. El primero en vivo. Bienvenida a mi lindo Guaymas. Sí, voy a estar aquí un ratito. Que te lo pases de lo mejor. Muy, muy poquitos días, lo sabemos, pero te vamos a consentir muchísimo para que te la pases padrísimo. Porque sabemos que te tienes que regresar a seguir buscando tu sueño. Así es, todos los días buscando el sueño, todos los días, literalmente, todos los días. Y tengo fe, tengo fe y tengo mucha confianza en mí, la verdad, también. Aunque a veces digo, no, ya me cansé. Me estoy cansando, ¿no? De no encontrar. Pero creo que también esa es la magia del camino. Claro. El volver a decir... Nosotros también tenemos mucha confianza en ti. Y sabemos que lo vas a lograr. Pero... Niña, muchísimas gracias por estar aquí. Yo soy la afortunada de estar en este momento aquí compartiendo con todos. Y gracias también al público que está aquí atrás de las cámaras. Que no pensaban que vinieron a través de las redes. No sabía que iba a venir tanta gente. ¡Queremos, Lice! Yo también los quiero. A toda la gente que nos hizo el favor de acompañarnos, de seguirnos en esta transmisión, muchas gracias. Vamos a continuar con esta serie de pláticas. Son pláticas en donde buscamos tener un acercamiento o acercar a los artistas y a los compositores, a la gente que conozcan un poco más de la parte humana. Esa es la intención de este programa. Muchísimas gracias, la verdad, por la invitación. Gracias a toda la gente que nos estuvo viendo y estuvo escribiendo, comentando. Y gracias a ti, Padrino, por la invitación. De verdad, estoy bastante agradecida. Te lo decía desde un principio. Ya quería que me invitaras. Porque recuerdo cuando me llamaste y me dijiste, oye, mija, pues yo sí. ¿A qué hora? ¿Y en dónde nos vemos? Yo ya quería que me invitaran. Ya me moría por venir y platicar. Porque también me gusta compartir, la verdad, de mi vida personal. No son tantos años, pero son muy importantes y son muy valiosos. Y la verdad, pues nada, al pie del cañón todos los días. Y obviamente, pues, pidiéndole a la gente que siga escuchando mi música, que siga escuchando las poquitas canciones que a lo mejor he sacado, pero todas han sido con muchísimo esfuerzo, con mucho amor, con mucha dedicación y respeto. Y nada, pues agradecería también que escucharan un poquito de mí en las redes sociales. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Lisette González Music, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, en donde sea que ustedes me quieran buscar. Ahí voy a estar para compartirles un poquito de mi música. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos, amigos. Nos vemos pronto. Y ahí les va el saludo para toda la raza, mi gente bonita de Guaymas. Y yo les sigo y les sigo, para donde me lleve la banda, mi amigo. ¡Gracias!